Es la tercera vez que la princesa Charlene de Mónaco pasa por el hospital en Sudáfrica y los rumores se desatan. Aunque no se conocen muchos detalles sobre la nueva operación a la que se está sometiendo hoy, sí, se sabe que necesita anestesia general. ¿Qué problema de salud tiene la esposa del príncipe Alberto del Mónaco? Las dudas sobre el verdadero estado de salud de la princesa Charlene de Mónaco han vuelto a copar los titulares de los medios. La noticia de que hoy mismo se tenía que enfrentar a una nueva intervención bajo anestesia general en Sudáfrica han generado aún más desconfianza sobre el verdadero estado de salud de la mujer de Alberto de Mónaco que el contemplarla en Instagram de Macrada, muy delgada y leyendo la Biblia. Que haya trascendido a los medios esta sería la tercera hospitalización de la princesa desde que se fue de visita a su país natal hace ya seis meses. Y el timín de cada uno de sus ingresos no podría haber sido peor. El relato oficial afirma que la princesa Charlene sufre desde el mes de mayo una infección otorrinolaringológica que ha afectado a sus oídos de tal forma que le impide viajar en avión lo que imposibilita su retorno a Mónaco. Para solucionar este problema la princesa se sometió a una cirugía de cuatro horas el pasado 13 de agosto que también precisó anestesia general. Cuando parecía que todo iba viento en popa y el mismísimo príncipe Alberto de Mónaco anunciaba en él los medios el regreso inminente de Charlene al principado, la princesa tuvo que ser ingresada de urgencia. Esto sucedió el 3 de septiembre. El motivo del ingreso proporcionado por la fundación que preside la princesa es que había colapsado por complicaciones relacionadas con la grave infección de oído, nariz y garganta que contrajo en mayo. Esta misma semana el príncipe Alberto de Mónaco volvía a anunciar de nuevo que estaban pendientes de la opinión de los médicos pero que creía que la fecha de regreso de Charlene junto a sus hijos prevista para mediados de octubre se cumpliría. Y no, Charlene está de nuevo en el quirófano y más delgada y demacrada que en las veces anteriores. Ante tanto ir y venir, los medios se preguntan qué pasa realmente con la salud de la princesa Charlene.